¿Tú sabes cómo se grafica el vector diferencia entre dos vectores? ¿Te acuerdas? Claro, el vector resultante se grafica trazando paralelas y trazando la diagonal del paralelogramo, por supuesto. Y el vector diferencia es la otra diagonal, por supuesto, es la otra diagonal del paralelogramo, o sea, sería esta diagonal que tú estabas viendo acá. Muy bien, muy bien. O sea, esta de acá, la que tú estás observando, es el vector diferencia A menos B. Es el vector diferencia A menos B. Claro, ¿no? A ver, si quieres alguna duda, algún problema de esto de acá sobre la teoría, puedes analizar, por si acaso, la teoría de vectores que te he brindado ya. Toda esa teoría específica de todos los vectores. Y ahí es donde te he explicado cómo trazar un vector diferencia. O vector resta también. Muy bien. Me dicen entonces que el vector diferencia A menos B y el vector A son perpendiculares, o sea, formarían un ángulo de 90 grados. Muy bien. Ese es el detalle. Pero luego, hay un vector más. Me dicen que el módulo de A vale 3, o sea, quiere decir que este vector A mide 3 unidades. Y te pide ayer el módulo de B, o sea, te pide este de acá, que sería 3. Perfecto. Ahora, 60, 90, este ángulo sería 30 graditos. ¿Está bien? ¿Estamos de acuerdo como yo? Sí. Pero recuerda que esto de acá es un triángulo anotable, ¿cierto? Ya lo hemos visto. Es un triángulo anotable. ¿Cómo sería ese triángulo anotable? A ver, dime tú, ¿tú qué te acuerdas? Claro. Más o menos acá lo graficamos, ¿ya? Bueno, chiquitito ahí, chiquitito nomás. Ahí está. Por acá, 60 graditos y por acá, 30 graditos. ¿Cómo son los lados? A ver, dime. Claro, a 30 se lo pone K, a 90 se lo pone 2K, y a 60 se lo pondría K a través de 3. Muy bien. Entonces, si tú lo relacionas, este triángulo anotable con el triángulo de ahí de la figura, ¿qué te podrías decir? Claro, que K ¿cuánto vale? K vale 3. Muy bien. Entonces yo digo, K es igual a 3. Entonces, si K vale 3, ¿cuánto valdría esto de acá? 2 por 3. O sea, ¿cuánto? 6. Y dime si esto no es igual a lo que está acá. Por supuesto. O sea, ¿qué quiere decir entonces? Que X es igual a 6. Esa sería la respuesta.